Número infiel y traicionera Me quiero la soledad Que tú me disigues de amor Y ya no quiero Que muera Yo que fui su novio primero Que no morro corazón, corazón Algo Por una mujer como tú Pasó los días soñando sobre ella Que me la devuelva Me la pusieron difícil Como una que estoy Que le he reído Así queda